qué tal amigos del salvador fan club cómo están soy carlos vides bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a platicar de cómo va el estadio mágico gonzález y el tema de la iluminación en el juan francisco barraza en san miguel la casa de dragón y de club deportivo águila antes de continuar les pido que se suscriban al canal que nos regalen un like para que nuestra comunidad deportiva digital siga creciendo nos visitan desde eeuu por supuesto desde canadá australia un saludo a la comunidad en méxico en argentina por supuesto en españa en república dominicana en todos lados desde donde está el fan club bueno hoy vamos a abordar el tema del mágico gonzález ya tenemos un vídeo en nuestro canal donde sobrevolamos un dron a principio de año también hace poco hicimos un recorrido alrededor del escenario deportivo y hay preocupación porque la inauguración de los juegos de san salvador 2023 estos centroamericanos y del caribe en su edición 24 será el 24 de junio es decir estamos a menos de dos meses para que comience esa justa deportiva y pues los avances parecieran no ser los mejores en ese sentido hay un tweet del 24 de abril del presidente del indes y amil bukele y puso lo siguiente en cuanto al engramillado al terreno de juego escribió la grama semillas fue sembrada hace nueve días lleva su respectivo proceso y esperamos que germine en tiempo para realizar el primer recorte la pista primero dios estará lista el 4 de junio esto respondía en cuanto al terreno de juego pero también a la pista de atletismo que es de un tartán especial recordemos que no es cualquier pista sino que tiene que tener la certificación internacional de la federación de atletismo a ese nivel entonces pues él dice que va a estar instalada el 4 de junio y que la grama pues comenzaba a germinar ahora este 25 de abril ha dado a conocer una nueva información que podemos considerar positiva en cuanto a la grama en cuanto al terreno de juego y puso lo siguiente sobre el mágico gonzález adivinen qué es hace 10 días que sembraron las semillas y esperábamos que en un par de semanas luego de sembradas comenzaría el brote pero el clima creemos ha jugado a nuestro favor habemos bermuda y aparece esta imagen donde surgen ya pequeños retoños del engramillado que va a tener la cancha del mágico gonzález así que es una señal positiva en medio de la preocupación que existe para que este escenario deportivo esté preparado de la mejor forma para el inicio de los juegos en otro tweet y amil abordó el tema de la iluminación del barraza recordemos que este tema ha sido un dolor de cabeza para club deportivo águila y para dragón y también metida la alcaldía de san miguel que tanto desde la administración anterior del fmln como en la actual de will salgado por nuevas ideas pues lo cierto es que no funciona la iluminación en el barraza pasan las administraciones pasan los gobiernos y esto no es un tema político sencillamente traigo a cuenta que ninguno ha podido resolver el tema de la iluminación en el barraza y mientras en otros escenarios deportivos como el óscar quiteño por ejemplo la casa del faz ya se puede jugar de noche en el caso de san miguel en el principal escenario deportivo como es el barraza no ha sido posible le preguntaron de esto al presidente del índez y contestó lo siguiente nos comprometimos en ayudar y lograr que se juegue de noche teníamos un presupuesto y una ruta de ejecución pero hemos conocido que no es sólo una torre la afectada sino que todas espero el informe por escrito y les comentaré lo sucedido queremos ayudar pero no está tan sencillo como se pensaba eso escribió yamil bukele el 24 de abril así que tardará todavía varias semanas incluso meses para que vuelva el fútbol nocturno al estadio barraza de san miguel hasta acá la información les invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo